Todos los Sin Sonic se volvieron humanos y quisieron destruirme. Los capté con la cámara visitando mi casa y peleando entre ellos. Sin Super Sonic y Sin Sonic están en mi casa. Mira detrás de ti. Lo siento, quería besarte. Espera. No sin Super Sonic. Te equivocaste de persona. Te equivocaste de persona. Necesito... Sin Super Sonic. ¿Qué está pasando? Es mi casa. Necesito ir allí. Oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Sin Super Sonic. La bebe esto. Ja, ja. No, nunca. Dame eso. No, voy a explotar ahora. Oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todos son bambalena? Esta poción nos convirtió en bambalena y ahora tienes que encontrar quién de nosotros es sin Super Sonic. Bamba, ¿cuál crees que es tu chica? Esta. Puedo oler. No lo creo. Eras Tinky Joel. Lo besaste. Así que nos quedan 10 bambalenas. Ahora necesitamos revisar sus voces. Primera bambalena. Wow, hermosa. Siguiente. Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente. Bueno, no sospechoso. Siguiente. Hola. ¿Dónde te escondes? Por favor. Me duele. Jugmen no suena exactamente como bambalena, pero ok. Siguiente. Escucha. Si puedes escuchar lo que estoy diciendo, ha señas en cualquier cámara. ¿Qué? Voz de hombre. Eres un sospechoso. Siguiente. Así que nos encontramos de nuevo. ¿Dónde están mis hijos? Siguiente. Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento. Sospechoso. Siguiente. Drink thongs with one bird. Hey, if you forget that. Esto fue raro. Siguiente. Encantado de conocerte. Jugmen, creo que estás enfermo. Siguiente. Has sido un mal estudiante. Bien. Los dos últimos. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es opila, pero el último. Bueno, este parece normal, así que tú estás saliendo. Tenía razón. Solo quedan nueve bambalenas. Así que ahora necesito revisar tus sustos. Número uno. Bien. Bueno. Siguiente. ¿A dónde crees que vas? Nada mal. Parece real. Bien. Esta persona fue sospechosa antes. Atácame. Guau. Era como las bambalenas. Ya no eres sospechoso. Siguiente. Ahí mi cabeza. Era real. Siguiente. Ahora tú. ¿Qué fue eso? No es bambalena. Hazlo de nuevo. El segundo fue real. Siguiente. Mi cabeza. Pero fue un susto muy sospechoso. Siguiente. Otra vez. Oh, hermana. ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro. Sospechoso. Siguiente. Susto asombroso. Me encanta. Eres real. Siguiente. ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles. Sospechoso. Siguiente. Ay. ¿Por qué el susto de Bambam? Oh. Simplemente pulsé el botón equivocado. Todavía era Bambam. Estás siendo eliminado. Jaja. Era Bambam. Ups. Bueno. Siguiente categoría. Dibújate ahora. Bien. Hecho. No soy bueno dibujando. No es un buen dibujo. Siguiente. No es el mejor. Pero está bien. Siguiente. Wow. Siguiente. Wow. Bien. Siguiente. Mal. Eres sospechoso. Siguiente. Joop Man. ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué raro. Siguiente. Bien. Wow. Pintaste un modelo 3D. Y el último. Joop Man. Seri. ¿Qué diablos? Lo siento. Pero estás siendo eliminado. Adiós. Jaja. Tenía razón. No nos quedan muchos. A continuación. Necesitas dibujar a tu enamorado. Fácil. Muéstrame. Ohio Bambam. Siguiente. Bien. Vale. Siguiente. ¿Qué? Genial. Siguiente. Chico pero Bambam. Así que bien. Siguiente. Bambam malo. Bien. Este es mi enamorado. Espera. ¿Qué es esto? Jugmén. Chicos. Soy sospechosos a partir de ahora. Pero ahora. Bambalena era muy fuerte. Así que golpea esta pared. No es lo mejor. Siguiente. El azul. Bambalena fue mucho mejor. Siguiente. El rojo. Soy fuerte. Mejor que el anterior. Púrpura y naranja. Jugmén. ¿Por qué esto? El púrpura muy bien. Pero el naranja. Esto está mal. No, 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 no. Quedan tres. Hagámoslo. Vamos. Están a salvo chicos. Lo siento, bro. Pero eres falso. Por favor, no. Stinger Finn. Así que solo quedan siete. Bien. Entonces a continuación tengo una pregunta. Cuando Jumbo Joss te golpeó y te agarró. ¿A dónde fuiste? La respuesta correcta es a la habitación en Ambate. Jugmén fuimos a una cita. Estábamos tomando café. Por favor, déjame en paz. Guau. Me pregunto dónde la llevó. Parece real. Bien. Entonces ahora tú. Lo mismo. Una cita. Bien. Déjame pensar. Me llevó a operar. Y quería cambiarme. Jaja. Es hora de cambiarte. Jajaja. Perfecto. Jumén extraña. Bien. Tú. Me llevó a Jumén. A la cárcel. ¿Qué? No creo que sea correcto. Bien. Tú. Cita. Siguiente. Me llevó a una cita. Bien. Tú. Me llevó al baño. ¿Qué? Dale like y suscríbete o Bambalena estará en tu baño. Bro, eres sospechoso. Y el último. Cita. Bien. Aún no puedo elegir a quién matar. Así que ahora. Bambalena era muy rápida. Bienvenidos al torneo final. ¿Están listos? Sí. Guau. Es muy rápida. Siguiente. T. Siguiente. Bien. Veamos quién ganó. Bien. Fuiste rápido. Y espera. ¿Por qué falta uno? Oh, Dios mío. Lo siento, pero debo matarte. Adiós. Caracol Selín. Bambalena era inteligente. Así que ahora resuelve esta pregunta. Ven. ¿Una manzana más una manzana es igual a? Dos manzanas. Tienes razón. Bien. Siguiente. ¿Tomate más agua es igual a? Sopa de tomate. Tienes razón. Eres legítimo. Siguiente. Avión menos combustible de coche es igual a boom. Guau. Eres muy inteligente. Siguiente. Es tan fácil. Es sopa de tomate. No. ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto. No eres bambalena. Adiós. Solpius. No está bien, pero solo nos quedan cinco bambalenas. Bien. Entonces dibujate y luego conviértete en eso. Tú primero. Hecho. Guau. Se parece a bambalena. Bien. Entonces es hora del siguiente. Fácil, bro. Espera. ¿Qué es esto? Eres sospechoso. Bien. Después de un sospechoso, el siguiente. Vamos. Bambalena más nap-nap. Muy extraño. Pero está bien. Ahora tú. ¿Qué es esto? Solpius más bambalena. Siguiente. ¿Qué es esto, bro? Estás obteniendo una insignia de sospechoso. Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada. Mostrará cuál es real y cuál no. Yo voy primero. No. Puede ser bambalena. Bien. Entonces siguiente. Esta poción la eliminó, bro. Bien. Entonces el siguiente. Genial. Siguiente. Oh, Dios mío. Esto es sospechoso. Tienes el cuerpo de nap-nap. Entonces siguiente. Este es falso. Era Coach Pickens. Lo siento. Bien. Entonces solo nos quedan cuatro bambalenas. Bien. Entonces ahora, chicos, quiero ver qué hicieron en su vida. Comenzando con la primera. Ella era súper fuerte. ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja. He sido así desde que nací. Bien. Esta era correcta. Bambalena es fuerte. Siguiente. La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas. Bien. Hora de ver qué hay dentro de ti. ¿Qué? Dos personas. Vale. Este es sospechoso. Dos personas están en Pixar. Ella mató a Bambam porque él estaba con Nabnablena. Vale. Bambalena podría estar celosa de Bambam. Es correcto. Estaba enamorada de Pickster. Espera. Todo esto me dice que tú eres un Pickster. Tenía razón. Jaja. Solo quedan tres. Fue mordida por Bambam y luego perdió su mano. Eso es correcto y verdadero. Siguiente. Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos. Este es el problema matemático más difícil del mundo. Dos más dos. Cuatro. Oh Dios mío, soy tan inteligente. Eres inteligente como Bambalena. Era muy lenta como un caracol. Era una baba viviente cuando caminaba. Muéstrame cómo caminas. Oh Dios mío, es cosa de caracol selín. Extraño. Siguiente. Atestaba. Linda cena Bambalena. No me siento tan bien. Oh Dios mío, ¿qué? Oh Dios mío, es como Stinky Joy. Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso. Qué demonios. Extraño. Tenía una gran barriga porque amaba comer. Bro. Estaba asustando a los nerds. Todos ustedes son nerds. Odio a los nerds. Atacar. Bien, siguiente. Era el crush de todos, incluso de Adán de Lankybox. ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí. Yo no hice eso. Hombre, para. Para. Estoy hablando en serio. Sí, eso es verdad. Todos amaban a Bambalena. Tuvo hijos con Bambal. Muéstramelos. Wow, son dulces. Fue golpeada por Jumbo Joss. Todas las cosas aquí son correctas. Pero ahora vayamos a la siguiente categoría. Ahora necesitas construir tu estatua. El mejor es igual a ganar. Te estoy cerrando y esperando los resultados. Cinco horas después. Bien, veamos los resultados. Bueno, no está mal. Siguiente. ¿Qué es esto? No es Bambalena. Lo siento. Sospechoso. Y el último. Wow, wow, wow. Perfecto. Lo siento, pero te vas de la competencia. Jumbo Joss. Oh, Dios mío. Bien, entonces solo quedan dos Bambalenas. Veamos qué hiciste. Estaba atacando a las personas, pero ellas esquivaban su ataque. Red Devilman no funcionó, así que aquí vamos. Parecía una araña con muchos dientes. También es el papel de Nap Nap. Bro, era un chico. Espera, Bambalena es una chica, no un chico. Bien, sabes qué, eres falso. De ninguna manera. Nap Nap. Bien. Bueno, este es el verdadero Super Sin Sonic. Sí, finalmente me encontraste. Alguien mató a Bambalena. Y también alguien mató a Nap Nap. Mira hasta el final porque encontraremos al asesino. ¿Quién es el asesino? Espera. Bájalos. Primero Bamban, veo tus dientes en ella. Me enojó porque siempre era mejor. ¿Asesino? ¿Asesino? Ah, mi brazo. Dios mío, lo siento. Manos arriba. Estás arrestado. ¿Así que la mataste? Solo le mordí la mano. Pero cuando huí de la policía, empecé a robar y fui a la cárcel. De ninguna manera estoy en la cárcel. Pero espera. Oh no, tenemos la misma selva. Jaja, finalmente puedo vengar. Dios mío, entonces la mataste. Caso cerrado. No, espera. Maté al policía para salvarla. Jaja, eres cerrado aquí. No. Dios mío, me salvaste. Beso. Dios mío, entonces te enamoraste al final. Sí. Está bien, entonces revisemos el siguiente. Fai y Ululó. Yo estaba jugando con Bambalena y Nab-Nab. ¿Dónde estás? Dios mío, fue muy mal. Pero luego se vengó de mí, Bambalena. Espero que nadie me asuste. Amigo, déjame salir. Está bien. Entonces Nab-Nab solo la asustó. Pero espera. ¿Qué es esto? Nariz del entrenador. No, me estaban acosando. Jaja, ¿qué es esto? Mi nariz. Déjame cortarlo por ti. No. No. Dios mío, ¿qué pasó después? Me vengué de ellos. Oye perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti. Gracias. Hora de vengarse. Amo mi nueva nariz. Oye, es tu fin. Ahora es el momento de Bambalena. Está bien, veo a Bambalena. Oye, dame tu nariz. Ok. Gracias. Oye, Bambalena. Muere. Ah. Brother, no, no, no. Jajaja. Entonces mataste a Nab-Nab y Bambalena. No lo prometo. De ninguna manera. Hijo de Bambal, ¿lo mataste? No soy yo, lo prometo. Invité a Bambalena a mi concierto, pero a Nab-Nab no le gustó la idea. Oye, Bambalena, hice algo para ti. ¿Qué? ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Me vengué. ¿Estás listo, Nab-Nab, para que yo cante? Adelante. Entonces lo mataste, caso cerrado. No. De ninguna manera. ¿Quién lo hizo? Espera, es una jeringa. Herramienta del médico. Creo que el rojo podría matarlo. No fui yo. Estaba tratando de mutarlos. Hora de mutarte. Come esto. No, 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 no. Jaja, ahora tú. No, no. Funcionó, Jaja. Y ahora es hora de fusionarlos. Mujaja, perfecto. ¿Sabías que podría matarlos? Sí, pero no lo hizo. Dios mío. Caracol Selin, es tu baba. ¿Los mataste? No, en ese momento estaba persiguiendo personas en la vida real. ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien, el hombre diablo rojo no funcionó así que aquí vamos. Dale me gusta y suscríbete antes de que te asusten para tener suerte durante 24 horas. ¿Qué estaba haciendo esquivando el meme LOL? Está bien, pero dime qué sabes sobre bambalena y nafna. Me tiró a la piscina. Dios mío, te tiraron a la piscina antes de que fueran monstruos. Otra vez. Espera. Abel Alfabeto, ¿mataste a bambalena y nafnaf? Era un peluche normal, pero ella siempre se sentaba sobre mí. Hora de descansar. Una hora después. Añadí algunas uas en mí. Se arrepentirá de sentarse sobre mí. Hora de sentarse. Dos horas después. Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja. Bambalena, vamos a cenar. Siéntate, será la mejor cena. Te dejo. Espera, ¿qué? Trípela. Cinco horas después. Última broma. Agregaré TNT jajaja. ¿O quiero dormir? Tuve un mal día. No, 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 no. Jaja, espera. Agra, es demasiado. Destruiste mi vida. Ven aquí. ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí, me mató de cien maneras. ¿Doleó? ¿Doleó? Sí. Espera, algo está fallando. Amanda, ¿hiciste eso? Vi a Bambalena y NABNAB conduciendo un auto y me golpearon. Hora de conducir mi nuevo coche Alto, alto, alto ¿La mataste? No, sobrevivió solo con un golpe en la cabeza Ya veo Amanda, ella también murió Espera, veo un cuchillo Cuchillo del serif Oye, tú lo hiciste Solo les estaba quitando sus máscaras Soy el serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras Primero bambalena Bro, más máscaras Bro Dios mío, más máscaras Oye, regresa Bro ¿Qué? Bien, primero hada ¿Qué? Justin Pensé que tenías miedo de hada De acuerdo Familia de Solpius Wally Amanda Ahora Stinky Joy Por favor no Soy fea Ja, ja, ja Caca Fiddles Soy guapo Veamos, ja, ja, ja Esquivis Sí, bien Siguiente Nivels Adam de Lankybox Bro de ninguna manera Hora de este tipo del capítulo 4 Por favor no lo hagas, tengo hijos y soy fea por dentro Lo haré, ja, ja Flamingo Wow Logo Siguiente Navna Soy la persona más fea del planeta, no lo demuestres No digas eso, nadie es feo Dios mío Tan bonita Jumbo siguiente Yudmem ¿Quién eres? Bien Siguiente Caracol Selim Por favor no lo hagas porque soy promedio Lo haré Llene Bien, revisamos a muchos de ellos No este chico de un capítulo nuevo Veamos tu cara Genial Siguiente Bambam Veamos No, por favor no Que cri Te amo Ion morado Veamos No, por favor para ya Abuelo de Squid Game Siguiente es tiburón Uf Ah Isobs P Siguiente Píxter Cuatro Kailuz Siguiente entrenador Pickles MR Beast Wow Y ahora todos hemos estado esperando a Navnavi Bambalena Dios mío Wow Entonces no los eliminaste Alguien le disparó al Seri Triple A ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Navnavi Bambalena? Odiaba a Navnav porque se metía en mi ojo Por favor sal de mi ojo Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos Niños quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último Ok Hora de robar a algunos niños Mis hijos Dios mío ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección Me traicionaste Así que ahora te enseñaremos una lección Por favor no Susto Espera ¿Murieron? Espera ¿Qué? Sí No Espera Veo a alguien Oye Detente aquí Estaba enamorado de Bambalena ¿Te casarás con Bambalena? Sí ¿Bambalena? ¿Te casarás con él? Sí Espera No, él me la robó Ahora bésame para casarte conmigo para siempre No, por favor no No, por favor no Nunca No, ¿por qué lo eliminaste? Porque preguntas, te estaba salvando Pero es Justin, te estábamos gastando una broma No, mi hermano Entonces mataste al falso Narná Él es sospechoso Típela O pila ¿Por qué? Fue Solpius No yo ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con ketchup Mi comida No No ¿Te los comiste a todos? No Estaba lleno ¿Qué? Escuché un disparo ¿Qué? Amigo rojo Pensé que moriste No 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 Dime qué has hecho Intenté matar a Bambalena y Narnabe Hice una competencia de sustos Hora de matar al jardín de Bamban Todos ustedes están a mitad de juego Hagamos ¿Quién ganó entonces? Nadie Está bien Todavía no sabemos quién lo hizo Espera ¿Qué estás haciendo? Dios mío Bigster Así que hiciste todo esto OMG Pensé que habías parado el caso Solo tenía hambre Está bien Vas a la cárcel De ninguna manera que fuera Pigster Pero lo hicimos Chai No Déjame en paz Ella me mordió Oh Dios mío No me siento bien Mis piernas No Alguien ayúdeme Me estoy convirtiendo en el ave más grande En Opila Has vuelto Pareces Opila de Ohio Cállate Está bien niños Entre Se verán así O me estoy convirtiendo en caracol céfiro Amarillo o verde Amarillo Espinaz o caparazón Caparazón Cuello largo o corto Largo Ciego o dos ojos Dos Resbaladizo Resbaladizo Rico o feliz Enrico Elegí mal No Wow Debo parecerme a él Corto o alto Corto No Triste o sonrisa Sonrisa Serif o criminal Serif Genial Ojos grandes Último No No nos parecemos Wow Soy el siguiente y me veré así Azul Amigo Tres ojos o normal Tres Wow Sombrero de fiesta o sombrero de sandía Sombrero de fiesta Dientes de oro o loco Loco Siguiente Brazos largos o piernas Brazos Wow ¿Por qué mi carrera está fallando? Oscuro o brillante Oscuro Sin ojos o 999 ojos Sin ojos Amigable o aterrador Aterrador Ojos rojos o sin boca Sin boca Asesino o defectuoso Defectuoso Salgamos Salgan Wow Pareces un Robux gigante No te emociones Eres del capítulo 1 Novato ¿Por qué hiciste esto? Anido Está bien niños Ahora la persona más rápida Obtendrá una mejora Y el perdedor obtendrá una peor mejora Listos ya Oh Dios mío Lo estoy haciendo No por mucho tiempo ¿Por qué? Soy tan lento ¿Qué es esto? Ya actualizaron Novato Cinco horas después Finalmente Amigo Evolución de novato Esta es tu jaula por ser lento Debo cavar Dios mío Sí Prefiero ser indigente Que estar enjaulado Tengo que entrenar De alguna manera Espera Ve caracol Número 1 Ve caracol Número 2 Ganarás Oye Puedo ganar Oh Oh my god Oh Jai Wow Estoy obteniendo una mejor actualización Y tengo velocidad a 23 Al día siguiente ¿En qué está pasando? Atrapa a tu Sonic Para obtener la siguiente mejora Ya ¿Por qué obtuve el más rápido? No Debo ser más rápido Oh no Hora de comer Wow Ven aquí Mi máximo es 23 Debo obtener más 30 50 Lo hice Soy el mejor Papá Me actualicé ¿Estás orgulloso? Oficialmente estás siendo expulsado de la familia Adiós Ja 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 Espera ¿Qué? ¿Por qué? Eres muy lento Pero tengo 50 de velocidad Zombio pila Alto Podríamos enseñarte a ser más rápido Así Por supuesto Primero Corre a través de este agujero Está bien Intenta de nuevo Está bien Necesito 90 de velocidad Lo hice Ahora corre de los trenes ¿Qué? Oh Ya veo Oh my god Rápido 120 Ja ja fácil Actualizar Wow Oye papá He vuelto Oh El novato volvió Soy un profesional Ya verás ¿Listos? Sí Ya Ja ja ¿Por qué no estás corriendo? Porque voy a ganar Vamos Tan cerca Sí Gané No Hora de actualizar Guau o pila Ganaste Sí, sí Ahora atraviesa esas líneas rectas Y no te caigas Dios mío Vamos a morir Oye hermano Toma este té Te bajará el estrés Oh gracias No me siento bien Guau Mi línea es tan extraña Adelante Es difícil caminar aquí Creo que me voy a caer Está bien Lo tengo Guau Tengo 200 de velocidad Lo hice Ja ja Eso es lo que me gusta Buena actualización Estoy súper orgulloso de ustedes Especialmente de Opila Gracias No puede ser así ¿Por qué hiciste esto? Porque ahora soy el rey Nuevo jefe Nuevo jefe No, soy débil de nuevo Máxima velocidad de 6 Espera ¿Quién es este? Parece el hombre de la motosierra Oye ¿Puedo ser rápido como tú? Sí Bebe esto Está bien Guau Ahora tengo opciones Con esta poción Puedes ajustar tu velocidad Ajustemos algo de velocidad Fuerza y poder en las piernas Así Está bien Guau Estoy corriendo a 200 millas por hora Más Agreguemos más Guau 400 de velocidad Soy demasiado rápido Y última actualización Guau 500 Al día siguiente No Es mío Joy Es mi torneo No lo digas No Dios mío Quiero correr ¿Qué? 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 Yo también Está bien Nos vemos mañana aquí No vas a ganar esto No vas a ganar esto Me entrenaré Felicidades Ja 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 Felicidades Ganaste Hurra Gracias Soy demasiado rápido ¿Qué pasó con la tierra? Todos, la ciudad está siendo destruida por este tipo gas Ahora soy el presidente Dios mío, no puede ser así Me pregunto cómo puedo ser más rápido para vencerlo Puedo ayudarte En Si dejas salir a los criminales más rápidos, te ayudarán Dios mío, sí Idea genial Pero primero califícalos Está bien, vamos Primero, flash Es tan rápido que corrió más rápido que la luz Nice Luz, soy más rápido que tú Estuvo bien Siguiente Es tan rápido que el tiempo se ralentiza y estaba robando a la gente ¿Por qué todos son tan lentos? Dame tu dinero No, por favor No me importa Muy mal Siguiente Era tan rápido que deberé venció al hombre más rápido del planeta Está bien Lo siento pero mal No Dios mío Siguiente Fue mordido por un demonio y se convirtió en el hombre de la motosierra Qué día tan encantador Qué día tan encantador Me mordió Ahora destruiré a todos Niños saben qué hacer Qué papá Destruir a todos Oye chicos Perdón por interrumpir Pero apuesto a que no pueden darle me gusta hasta que salgan 100 Robux de la pantalla Papá Papá Me cambiaste Oh no Sí Ahora vayan y maten No enseñes esto a tus hijos Man Cortaba árboles con sus brazos como segundo trabajo Hora de cortar un árbol Fácil Ahora es tiempo para el bosque Dejen de cortar árboles Ha estado triste desde su nacimiento hasta su muerte No lo sé amigo Creo que eres una mala persona Por favor perdóname Está bien Ven Eres libre Fue el bebé más rápido cuando nació Huyó del hospital y comenzó a vivir como un niño sin hogar Vaya nuestro bebé es perfecto Vaya nena Mamá no quiero una familia así Vuelve Vuelve No Todos se burlaban de él porque era pobre Soy tan pobre Ja 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 Perdedor Perdedor Fue lo más triste que he visto Usó su velocidad para robar un banco y fue a la cárcel Hora de robar el banco Dinero Atrapen Atrapen Sonic Fue malo pero te necesito en mi equipo Ven Ahora necesitamos dos más Siguientes personas Estaban teniendo una competición por el amigo arcoiris más rápido Soy el más rápido No Yo soy No Soy yo Siguiente Estaban atrapados en el conducto porque el amigo morado pensó que eran jugadores y los atrapó Oh amigo Necesitaban adelgazar para salir Debemos salir Rápido Finalmente Finalmente Vuelve aquí Retrocede Vaya Retrocede Y nunca salgas Y nunca salgas Oh chicos No los quiero en mi equipo Lo siento Siguiente Tenía la función de ser el robot más rápido del planeta Serás el más rápido Tiene un baile divertido Amigo Amigo Siguiente Estaba tratando de proteger a Popcat Quería matar a todos los que tocaran a Popcat Espera ¿Qué? Oye Popcat Tengo un regalo para ti Oh Hola Alerta Alerta No Era mi amigo No puedes hacer eso Chica Su creador hizo 100 copias de ella para destruir el mundo Mis Megan están listas jajaja I am a robot Mal Lo siento Megan Última Fue vista en la vida real en el parque infantil ¿Qué? Bien Siguiente Odiaba a Enid y demolió su habitación Nice Tu habitación es repugnante Oye Detente No Alguien mató a Enid y nadie sabe quién No, 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 no Me pregunto quién la mató Está bien Wensa Fuiste mala Pero únete a nuestro equipo Entonces ¿Cómo podemos destruir a la criatura azul? Te daremos nuestros poderes Te daremos nuestros poderes Dios mío Lo siento Guau, guau Me dieron poderes Hora de destruir a la criatura azul He vuelto Corramos ¿Qué? Está bien novato Listos, ya Gané ¿Cómo? Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Cree hijos hermosos, jaja Vamos a mutarlos Listo No me siento bien No me siento bien, papá Ven aquí, papá Más Más Oh, mji, funcionó Mi pincel es el mejor Espera Oye, devuélvanos a la normalidad O Tiempo de elección Niños, dibujenme Fácil Bien Sí Mi turno Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho, Popcat? Necesito dibujar Listo Es tu fin, Popcat ¿Estás seguro de eso? ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Qué es eso? Pase por esos reductores de velocidad Por un millón de dólares Yo primero Jaja, perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja, sí Pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Wow Está volando Espera ¿Cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Ja, ja Vamos Último Lo hice No puedo creer lo que sucedió Pero aquí está tu premio Soy rico Soy rico Pero necesito más Persona que salte más lejos Ganará toda la tierra Oh dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Mi turno Que buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Bo Oh my god What do Hey Oh my god Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Ja, ja Vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Bien Hora de destruirlos Wow Funcionó Bo What's all Dito Susto Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Topcat Ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh Dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré En algo raro Hermano Qué bien Quédate aquí Siguiente Ja, ja, ja Increíble Los últimos dos Oh mi Siguiente Listo Wow Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la casa Dibujaré una escapatoria Bien UM UM Hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos Todos sus amigos murieron Y quería nuevos Todos mis amigos están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Siguiente Estaban acosando a un jugador Y quería un ultracrucifijo Para defenderse Él está acosándome Por favor Dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño Y quería ser más grande Para volver al juego Ok Déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande Que la tierra Será difícil Pero lo haré Ok Lo hice Bien Robó el autobús Con niños De sus amigos Del arco iris Eso es malo Así que adiós Fácil Ok Siguiente Fue golpeado por matones Y quería nuevos dientes Y huesos Para asustar a la gente Dibujemos Listo Oh Esto es genial Comió a los niños De la deopila Pero luego se arrepintió Niños Quédense aquí un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux Para los próximos 10 días Dale me gusta Y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas Y perseguía a la gente Como gustaba Deja de perseguir a la gente Hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto El siguiente Hecho Oh no Huele mal Pero lo quiero Espera Ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente Él quería calificar Cada susto De cada jardín Personalizado De gaga Hoy voy a calificar Todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Bueno Siguiente Ahora tú Ja 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 mal No da miedo Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es creme eugenio Último Bueno Wow Fue impresionante Siguiente muerto Él quería mostrar Cada cara De cada jardín Personalizado De Batman Voy a mostrar Tu verdadero rostro En la vida real No Para mí Eres mitad malo Y mitad bueno Vete libre Siguiente Tenía tres hermanos Que construyeron Sus casas Y el lobo feroz Intentaba destruirlas Hola Voy a tener Una buena cena Tenemos que escondernos En nuestras casas Porque el bien Voy a volar Sus casas Ja 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 Bueno Ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien Él quería estar más delgado Porque la gente Se burlaba de él Lo haré Wow Gracias Él quería una esposa E hijos Bien Voy a dibujarte Una esposa E hijos Dios mío Son unos niños hermosos Ja ja Que bien El chef robó a sus hijos Y los hizo hamburguesas Así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No 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 mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien Siguiente Él es tan maloliente Que cuando se tira pedo Suena una alarma tóxica No creo que tus pedos Sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca Y luego hace la caca Más grande del mundo Oh ¿Qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh Espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso Que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo No Necesita jabón para limpiarse Porque todos están muriendo Por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal Pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi Y quería que se enamorara de ella Por favor Bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien Déjame dibujarlo Hecho O M Eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente Y alguien necesitaba detenerla Wow No 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 Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora Creo que voy a entrar Tengo que elegir Rosa Nariz de cerdo o nariz de hormiguero Cerdo Cuatro ojos o dos Cuatro Siguiente Pezuñas de cerdo o patas de pollo Por supuesto pezuñas Jaja Hermano Una cabeza o dos cabezas Una Siguiente Dientes de niños o dientes de abuelo De la abuela jaja Amo a mi abuelita O Orejas de gato o orejas de elefante Gato Me veo bien Ser chef Saltar espeluznante o tierno Espeluznante Wow Soy un pizzer Wow Soy el siguiente Ser negro o gris Negro Bonito Siguiente Agujero con dientes en el vientre o sin dientes como Sark Lee Vaya Tener alas o aletas Aletas Bra Tiburón o delfín Tiburón O Gran sonrisa o gran tristeza Sonrisa Fuerte o débil Fuerte Asesino de Stinger Flynn o amigo de Stinger Flynn Por supuesto Asesino Genial Oh Umji Soy el siguiente Ciano rojo Cian Espera Un montón de brazos o ninguno Un montón Vaya Parecerse a un espagueti o una pizza Espagueti Estoy hecho de fideos Diez ojos o saltones Saltones Vaya Ser caballero o ninja Ninja De acuerdo Siguiente Dientes afilados o no No Vaya Jumpscare o el Jumpscare más aterrador El más aterrador O Umji Soy tan aterrador Estoy siguiente Tono de piel morado o azul Morado Delgado o gordo Delgado Sin ojos o muchos Ninguno Brazos largos o cortos Largos Pero ayudo Ojos en los pies o en las manos Ojos en mis pies Débil o fuerte Débil No Me veo mal Jumpscare o no Jumpscare Genial Eso está bien Wow Soy el siguiente Amarillo o rojo Amarillo 100% Wow Lindo Cuello largo o corto Largo Por supuesto Bra Mi cabeza Ojos aterradores o normales Aterradores Wow Lengua larga o corta Larga Por supuesto Wow 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 Bonito Siguiente Puntos o rayas ¿Qué quieres decir? Bra Puntos OMG Ser pequeño o gigante Gigante Salto de sus tomas Más aterrador o lindo El más aterrador ¿Qué? ¿Qué me he convertido? Wow Nuestro turno Somos trillizos Elijamos un color Siguiente Elijo tres ojos felices Tres ojos enojados Ojos tristes Bueno No hay opción de dientes Y no deberíamos tomarla Elijamos Dientes de niño Dientes normales Muchos dientes Siguiente Vamos araña Siguiente Sombreros Siguiente Veneno o no Con veneno Wow Te ves genial Mi turno Mi turno Increíble Oh Dios mío ¿Dónde estoy? Ja 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 El primero está listo Hora de más Oye ¿Qué has hecho por nosotros? Te destruiremos ahora Nunca A partir de ahora Son mis hijos Y los controlo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Necesito revisar Todos sus jumpscares Que equivalen a muerte Primero la jirafa Estuvo bien Te atrapé Está bien Siguiente Solpius Esto fue aterrador Te atrapé Está bien Siguiente es Apolo Ja ja Fue Mary Te atrapé Caca Adiós Opila Ve y asústame Tengo miedo De mediana terrorificidad Te atrapé Está bien Ahora Stinger Fácil No Duele Genial salto de susto Hermán Te atrapé Excelente Ahora el serie Ve Ja 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 Fue triste No asustadizo Te atrapé Malo Oh no Perezoso salto de susto Hermano Por favor no Ja ja Caracol Te atrapé Excelente Hermano Siguiente Silent Steel En cuidado ¿Qué? Fue muy aterrador Te lo doy Excelente Otra vez Siguiente Hermano Te ves como un bebé ¿Qué dijiste? UM Fue ultra doloroso Te lo doy Genial Hermano Siguiente ¿Listos? No Ay Te atrapé Genial Bien Hora de Bigster Despierta O bien Lo siento Saltar espeluznante No es aterrador Ja 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 ¿Qué? Te atrapé Muy malo Más vale que corras ahora Bra Necesito vengarme de él Ahora tú Si quieres salvar tu vida Pulsa me gusta y suscríbete en dos segundos Gracias Bueno ¿Te atrapé? Genial Noodles Vamos Muy bien Último Mamá Blena Para mí es muy normal Malo Bien Así que ahora están en mi equipo Chicos Llamemos a la policía Estamos aquí Policía Policía Estamos aquí Atraparlos Vale ¿Qué está pasando? Todo tu equipo está arrestado No Hombre de policía ¿Qué estás haciendo aquí? Debes evaluarlos Oh genial El robó a Bigster con su mano grande Era mi papá Monstruo No lo siento Siguiente 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 Cuando lo hizo Mostró la verdadera cara de Bigster Wow ¿Dónde estoy? Les mostraré mi verdadero rostro O-M-O-I-K O-M-G Tu cara es hermosa Se enamoró de otro Stinger Finn Eso es bueno Tenía muchos hermanos Y estaban atrapando a los niños en la piscina Déjame en paz por favor Me esconderé en la piscina Yo me ¿Qué es esto? Aguijones Atrapen No, 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 no Malo, malo, malo Te estás muriendo Espera Siento una actualización Wow Soy cuadriculado Siguiente El doctor comenzó a atrapar todos los jardines de Bambam en jaulas No, Dios Vuelvan, novatos Ahora están encerrados en jaulas No, no, no Fue muy grosero del lado del doctor Los encerró en jaulas porque quería mutarlos Ahora los voy a mutar No, por favor No, por favor Demasiado tarde, amigos Demasiado tarde Mutados Oumji Cerró a todos en una jaula y era demasiado pequeña para ellos Bueno, chicos Para mí son buenas personas Ven aquí ¿Qué es esto? Bien, actualización Agradable Siguiente Era una nueva entidad en el jardín de Bambam Me pregunto quién es ¿Quieres ver mi forma final? Yo, Mem, sí Pero luego se comió a la persona que lo estaba comiendo Creo que mi Damen está lista Perfecto Aquí Aquí tienes Gracias Deja de comerme Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? Guau Eso es mal Estaba en los fideos de las personas y las envenenó ¿Quién quiere fideos? Yo, yo, yo No me siento muy bien U.M. Mejor me escondo Mal Estaba asustando a la gente como fideos Guau Que buen sushi Por favor Sal No puedo sacarlo Para mí deberías ir abajo Lo siento Siento la próxima actualización Guau Siguiente Tenía todo un ejército de frutas Esta es toda mi familia Lo hizo un programa de preguntas y respuestas manipulado donde la gente moría Bienvenidos al concurso Primero adivina quién es Yugmen Bamban Incorrecto Dos más dos igual a Cuatro fáciles No Cinco ¿Qué? Eso es todo por hoy Adiós Cuando alguien respondía mal Se enojaba y mataba Quiero ganar algo de dinero Adivina estos dos personajes primero Opila Nel Y Noa Apestoso No Pájaro Opila Yo el apestoso Incorrecto Atácala Me duele Ahora el ataque final Para mí eres una persona realmente mala Tiempo de actualización Guau Siguiente Tenía un cuello tan largo que los aviones volaban hacia ella Jajaja eres tan pequeño Mejor mira a mi hermana Ong ¿Qué es esto? Guau eso es extraño Estaba asustando a la gente a kilómetros de distancia debido a su cuello Déjame en paz Jajaja aquí estoy a salvo Yudmeme espera De nuevo Eso es extraño Estaba compitiendo con déjame hacerlo por ti ¿Alguien puede ayudarme a sacar a mis hijos? ¿Alguien puede ayudarme a sacar a mis hijos? Gracias Gracias Ahora el segundo Estoy listo Nunca Hijo Estamos atrapados Fue muy malo y duele Adiós El siguiente es un artista Lo que dibuja se hace realidad Así que dibujó muchas chicas Déjame dibujar algo Dibujo un coche volador y un estilo de vida multimillonario para el mismo Quiero ser multimillonario tanto Soy rico Dibujo nuevos y aterradores monstruos del jardín de batalla Bambani se arrepintió Para mí eras una mala persona Siento una mejor Guau Me pregunto qué sigue Es hora de ellos Ella hizo su canción Estaba triste pero alguien la adoptó un poco Antes Después Después La policía la sacó de la familia Oh dios mío Era una historia Ven aquí Opila Gracias Jaja Mejor Guau El siguiente Tenían una historia triste Para mí es muy triste Ven aquí El siguiente es el policía Baby Mostró todas las caras del jardín de Bamban Hoy voy a mostrar todas las caras de esos criminales Primero Bambalina Dios mío De ninguna manera Linda cara Siguiente Bamban Te ves sospechoso Guau Tienes esta pequeña lengua Siguiente serie Dios mío Vaya Gemelos En traje El siguiente es caracol Pirata El siguiente Jumbo Estoy empezando a ver Guau El siguiente es Opila Jajaja ¿Qué? Siguiente Nab Nab Feo Y aguijón UMM No tiene cara Fue muy malo El policía Berry comió demasiados prisioneros Y necesitó una operación Voy a escapar Te voy a comer No No Cinco minutos después Oye doctor Necesito una operación Está bien Ven Dios mío Tu vientre está tan mal Siguiente Muerto El policía Berry robó el baile de Skibididop Y comenzó a bailarlo Cerró todos los nines en la cárcel No, 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 no El chef del policía Berry estaba haciendo panquetes de personajes populares Y luego se hacían reales Vale, hermano Me has enfadado Adiós Bien, ya he terminado Desde el jumbo más pequeño Joss Hasta el más grande Más grande que un planeta Necesito subir a esta montaña rusa Comprueba tu altura Ok, sin problema Eres demasiado pequeño Serás mi nuevo amigo barra diagonal a Mi turno Ve al lugar para niños Tengo una idea Voy a cavar un hoyo y meterme dentro Sí Fácil Fue súper fácil Pensaste que entrarías Susto No puedo rendirme Espera Puedo saltar a través de él Vamos Lo logré Y decí más alto Próximo Wow Y el siguiente Oye, no me dejes Debo saltar Sí Y sí Wow Y más alto Oye, hermana ¿Cómo llegaste aquí? Me colé Voy a romperte todos los huesos Pare Mis huesos Papá Me tocó No me importa Él es más alto y mejor Gracias Pero ahora la persona que saltará por encima de esos edificios lo hará mal y fácil Wow, eres tan alto Mi turno Es difícil Siguiente intento Sí Wow, este es difícil Jaja, soy un profesional Hijo, estoy orgulloso de ti Salto Perdedor Cierto Vamos a desenterrar No, no, no Día siguiente Soy tan malo que papá me echó de la familia Deténganse Niños Es hora de actividad al aire libre Niños Salten por encima de esos animales Perdedor Perdedor Todos siempre me intimidan Debo detener esto Bien Tú Perdedor ¿Qué? ¿Cómo? Poder de la mente Sí Y el último No, de nuevo ¿Y ahora qué? No puede ser así Voy a llamar a mi papá Mi hijo debería ganar Hizo trampa Bien, vamos a comprobarlo Está bien La persona que salte al nivel más bajo pierde Oh my god Bien, soy el primero Buen salto Creo que Jumbo no me ganará Mi turno No Tendré el mejor salto de todos ustedes No Buen salto Gran salto Está bien Es mi turno y estoy estresado Pero puedo ganar Guau, lo logré Y ahora soy aún más alto Ok, eres realmente bueno Sí, es verdad Fuiste el hombre más alto del mundo Gracias ¿Qué? No puede ser así Hola Destruye sus huesos Destruye sus huesos Él me rompió todos los huesos y estoy en la cárcel y ahora es el más alto Lo odio Eres la persona más alta Gracias Debo escapar Pastel Vamos a comer Guau, tenía llave Corre, corre Debo saltar a continuación Está bien, este es difícil Papá, ayúdanos Soy tan alto Bien Jaja El ganador Mientras tanto Este es el torneo para la persona más alta del mundo Soy el primero Bien Bien No es suficiente Mis huesos me duelen Es mi Max Pero aún soy el mejor Espera Jaja Espera por mí Es hora de subir No No puede subir más alto Puedo jaja Tiboso No puede ser así Voy a hacer trampa ¿Qué? ¿Veniste alguna poción ilegal? ¿Y qué? El pájaro opina ganas No Espera Estoy soñando ¿O ella se está volviendo más grande? Estoy lejos ¿Verdad? La operación terminó con seguridad Jumbo es la persona más pequeña del mundo Ahora no puede ser así Huyo Ahora necesito volver a mi altura Rápido Salto Sí Guau Mi 10 El pájaro opina me dijo que te golpee y lo haré Próximo Detente Nunca Nunca Este es difícil Guau Salto ultra Y ahora que soy más alto Fácil Salto Bien Próximo salto Guau Espera Oigo a alguien Atrápalo Oh Salto Salto Lo hice Oh no Dios mío Debo saltar Dale Me gusta Y suscríbete Y tendrás suerte para el próximo día Pero si no lo haces Guau Siguiente Difícil Pero no logré Y último salto Salto Lo logré Opila Pongamos fin a nuestra guerra con la persona que comprime el tamaño Quien gane puede cortar las piernas de la otra persona Ok novato Soy el primero Bien Jaja Este es mi máximo Mi turno Mi turno Oh no Es mi max Debo destruirlo de alguna manera Me desmayé Espera Pájaro Opila 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 es demasiado poderosa Si Estos son los criminales más altos del mundo Califícalos para que te ayuden De acuerdo Primero Primero Ella tiene piernas largas porque es un robot Muéstrame Oh Mjim Alguien hizo 100 copias de ella para destruir el mundo Pero ella aplastó esas copias con sus piernas grandes Todas mis Megan están listas Soy un arrobo Espera ¿Quién es este? Detengan sus acciones ahora Detente Pare Detente No fue tan malo Estaba bailando una danza lírica y por accidente estaba destruyendo edificios Mi casa ¿Es un terremoto? Te doy mal Lo siento No El siguiente Omitirlo Si 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 El era la persona más grande del mundo Este es un torneo para los comedores más rápidos del mundo ¿Ah? Listo Adelante ¿Qué? Hecho Él es demasiado grande Bien Siempre te he caído bien Bro Hizo una colaboración con Wenza y a todos les encantó Fue divertido Te doy una buena calificación Es de Turquía y Turquía tiene problemas con los terremotos Por lo que quiere que la gente done para ayudar Únete a nuestro equipo Esquidito El próximo Sos muy grande Era tan grande que su cabeza atravesó el techo Quiero ser más grande Su esposa estaba dando a luz y los niños salieron grandes ¿Qué? Creo que es hora Vaya Nacimiento de Ohio Te necesito en mi equipo Ve a lo bueno Estaba luchando contra King Kong sin saber que era su oponente Me pregunto quién es mi oponente Ja 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 Te destruiré Vaya Perdiste contra King Kong Siempre estuve del lado de Godzilla Tenía hijos tan grandes como ella Tuvo una pelea con Silent Hill en la vida real en Chile Bro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Bueno, ¿lo venciste? Lo venciste Siguiente Él era super grande pero Superman lo llevó al aire y lo destruyó Esta fue la mejor escena que he visto Bien, siguiente Sus hijos se parecían a los de Ohio Muéstrame tus hijos Bien, son de Ohio Morirá a los 90 años Pero sabía que era su momento Y se irá al cielo Oh, eso es muy bueno Uemeser y Ficaracol Él quería ser más grande que sus amigos Jumbo, Josh y Fidel ¿Son grandes? Sí Wow, son realmente grandes Era pequeño antes Pero se convirtió en grande debido a una poción Soy tan pequeño Jajaja ¿Qué es esto? Fuiste buena persona Únete a nuestro equipo Ahora Sefe Era un caracol pequeño que una chica encontró en un árbol Pero cada día se hacía más grande Wow, bonita caracol Quiero adoptarla Mamá, mamá, mamá Lo siento, pero te dejo, chico Lo abandonó porque eras demasiado grande Eso es muy triste Eso es muy triste Asustaba a la gente para liberar Su ira Muéstrame tu susto Solo quedan dos personas Pero ¿Por qué es tan pequeño? Era más pequeño que un átomo Vamos a ver Wow, es tan pequeño Podía convertir su tamaño en uno más grande que el vencine Muéstrame Oh Dios mío Cuando se convertía en ultra pequeño Entraba en los oídos de las personas Ok, te necesito en mi equipo Último Era súper grande porque mató a todos en la historia del alfabeto Era tan grande que todo el mundo podía verlo No, Dios Era el mejor resolviendo problemas matemáticos Ok, hermano Estás en nuestro equipo Ve a buena Ok, mi equipo está listo Dame todos tus poderes Me estoy volviendo demasiado grande Wow Hagamos la última pelea Ok, novato Salta Oh no Jaja ¿Y ahora qué? Oh no Jumbo Joss fue asesinado con un franco tirador Y no te preocupes Encontraré a quien lo hizo Primer malo de la película Intenté dispararle pero alguien lo salvó Dios mío Dios mío Pero la siguiente bala pasó por él Sí, pero él sobrevivió Dios mío Así que quería matarte después de que le disparaste Sí, así que usé tanques y ejército ¿Qué pasó después? Destruyó nuestros tanques Nunca me destruirás Nunca me destruirás ni a mi dueño Jaja Clásico Jumbo Joss W No fuiste tú pero Jumbo Joss está muerto Y veo las plumas de Chica y Freddy Intentábamos venderle chocolate pero él era raro Oye, ¿quieres comprar algo? ¿Un poco de chocolate? Tomaré uno Gracias Él podría eliminarte, no tú a él Dios mío, Obama Los mataste Estoy comiendo personajes de juegos populares Pero nunca comí a Jumbo Tengo tanta hambre Déjame comerlo Carne muy mala O veo a alguien bueno Mala carne de nuevo Bro O espera Ella era mi esposa Ahora el caracol Bien ninguno de ellos era bueno Pero creo que este tipo puede saber mejor ¿Qué estás haciendo? Un lo siento Bueno, entonces el casi te mata bro Jumbo era brutal Jumbo me me espera ¿Quién eres? Estaba en la casa de Jumbo y él tenía miedo de mí ¿Por qué está esta cosa en mi casa? Espera ahora, ella está en mi lavadero Debo ir allí Espera, la veo Ella está realmente aquí Oh no Oye tú Así que lo mataste Gaso cerrado No Sobrevivió No puedes asustarme en mi casa No Entonces, ¿quién lo hizo? Vi a Tamataki junto a él ¿Tú? ¿Lo has matado? No Él me eliminó Ven aquí ¿O tienes miedo de mí? ¿Nani? Es demasiado Me escupiste Jumbo es brutal de verdad Aún no tengo ninguna prueba Oye Popcat Mejor revisa a Bamban Dios mío Taja no puedes huir ahora Por favor no me mates Por favor no Gracias Taja Bamban ahora eres un sospechoso Bien Quería asustarlos Bonitos Te mataré Te golpearon con el coche bro No soy tu hermano Dios mío Flaffy me salvaste Gracias Espera pero ¿quién es este? ¿Qué estás haciendo junto a Jumbo Joss? Él me adoptó cuando era joven y me odiaba Nanana UMM ¿Quién es este? Qué lindo pájaro Te adopto UMM Dios mío No puede ser Sabes que eres demasiado dulce para enojarme contigo Oye Opil espera Bro es un maldito tsunami Pero lo limpiaré Listo No es demasiado Sal de mi casa ahora 10 años después Espera alguien está llamando ¿Eres tu pájaro? Dale a me gusta y suscríbete antes del susto para tener suerte durante un año ¿Murió? No Lo prometo Espera mi pantalla tiene interferencias Pibi está aquí Hola Aquí el capítulo 4 de Garten de Bamban ¿Qué? Wow El nuevo capítulo será emocionante finalmente ¿Pero mataste a Opila y Jumbo? No ¿Por qué lo haría? Amanda Hold up Wait a minute Solo hay un hacker en este mundo Yo Dios mío Mataste a Pibi ¿Pero mataste a Jumbo? No Nunca Solo estaba trolleando a él Oye Jumbo Déjame dibujarte algunos músculos Vale Jaja funcionó Ahora cambiemos tu cara ¿Qué? Hagamos una nueva Ahora añadamos algunas piernas divertidas Por favor detente Bien Terminé Adiós Fue brutal Pero vi que sobrevivió Oh no Dios mío ¿Quién le está disparando? No Para ¿La mataste entonces? Tal vez mataste a Jumbo también No Estaba calificando los sustos de los personajes de Garten de Bamban Primero esta cosa La siguiente La bola de básquet Bien Siguiente Los hijos de Opila Vas al capítulo 3 para mí porque eres dulce Siguientes Canguros Siguiente Bien Siguiente Bambalena Muestrame algo Siguiente pájaro Opila Bien Tiempo para Bamban Bamban Ahora Bamban Robot Siguiente es mi favorito El chico de la nariz larga Bien A continuación tenemos al caracol Selene Me gustan los sustos así Pero ahora es el momento para Stenky Joe Ahora es el momento para Lon Joe Beso Inhibler Bamburo Feri Uro de Ohio Oh my god Bien Siguiente Pixar Este tipo Bien Vamos por más quiero el tuyo Doleó Por la noche Oye Tú ¿Qué? Tu susto me explotó así que ahora es el momento de la venganza Ja 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 ¿Lo mataste? Caso cerrado No Espera Ella no lo hizo ¿Qué? Sobrevivió a este susto y luego me acosó Esto es muy cruel Espero que hayas sobrevivido Si Estoy aquí entonces Dios mío No puede ser Alguien lo convirtió en un panda Escuché pancakes ¿Por qué me asustaste? ¿También asustaste a Jumbo? Si Espérate Estábamos en un tobogán Vamos Ve más rápido Vale, vale Estoy atrapado Creo que ha deslizado Oh lo siento Espera No me siento bien ¿Murió? No Sobrevivió 100% Oh my god M.I.R. Beast No puede ser Soy un gran fan M.I.R. Beast ¿Pero mataste a Jumbo? Solo lo asusté como un cartel Qué bonito cartel Amo a M.I.R. Beast Tengo un ataque al corazón Ayúdame Necesito un nuevo corazón Dios mío ¿Qué he hecho? No te preocupes Te daré mi corazón Gracias pero M.I.R. Beast ¿Qué te pasa? Me estoy muriendo Eres un héroe Gracias Pero creo que el serife Es sospechoso Oye Para Solo estaba mostrando Sus verdaderas caras Caja Hora de ver sus caras Bambalena No Por favor no Sí por favor sí Ella es un chico Hermano Siguiente Pájaro o pila No Por favor Qué sospechoso Bien Esto es raro Quiero ver la cara de Jumbo Pero ahora Zahíl en Deste Dios mío Gigachat de los videos de M.R. Beast Soy yo Me has pillado Bien Ahora Píxter ¿Qué? No John Pork A que hazte Cartoon Network Un influencer llamado John Pork Ha sido encontrado muerto En las orillas del río Colorado Los primeros respondientes Llegaron a la escena temprano Esta mañana Después de varios testigos ¿Qué diablos? Bien Siguiente Caracol Selim Craig Krab No Calvo Siguiente Nav Nav Carte los videos de M.R. Beast Siguiente Pájaro o pila ¿Qué? George and Othorn Sayem Fiddles Por favor no lo hagas Lo haré Lo siento M.R. Beast Siguiente Stinger Jaja Linda cara hermano Bien A continuación Mi hermano Seri Flamingo Vamos Siguiente Nades Tababi Vamos Let's go Y el último Mi favorito Si lo haces te asustaré Jaja Nunca Ataque No No puede ser así M.R. Beast Lo mataste No lo prometo Oye vuelve ¿Por qué hiciste esto? Todos estaban eligiendo juguetes de Garden of Bamba Ni nadie me elegía así que me venía Hijo Hijo Elige solo cuatro Bien fácil Feo hermano Me los llevo Bien Vamos a llevarlos No puede ser así No mis juguetes Caso cerrado Vi que Jumbo estaba muerto No Era solo un juguete Entonces ¿Quién podría ser? Espera Elefante Mira Tengo un bebé No podía eliminarlo Espera ¿Tienes hijos? Si Dios mío Qué dulce No ¿Quién los noqueó? Caracol No No lo maté Él solo esquivaba mis ataques Bueno El Red Devil Man No funcionó Así que Vamos Vamos Sospechoso Muy sospechoso Espera ¿Quién es este? Prometo que no lo maté Solo estábamos peleando por una chica Melocotones Te quiero OMG es tan bonito Ella es mi chica Jajaja ven a mí Es demasiado Te atrapamos Nunca luches por chicas No es sigma No lo maté Lo prometo No puede ser ¿Quién lo hizo? Espera ¿Quién es este? Ven aquí Oye ¿Qué? Adivina cuál es real ahora Dios mío Vale Muéstrenme sus sustos chicos Primero No da miedo Vale Siguiente Da miedo Siguiente Siguiente Bien Y el último Da miedo Pero es falso Wow Era bambalena Entonces ahora digan algo chicos Mucho gusto Veo todo Siento todo Suenas como Solpius Siguiente ¿Qué dijiste? Vale no importa Siguiente Gracias a Dios estoy tan contenta de que estés aquí Pensé que era el final Yo estaba mirando a su alrededor y entró en la sala de seguridad No es la voz de Solpius Vale el último ¿Dónde te escondes? Por favor Duele Oye Este último parece falso Dios mío Caracol Estoy muy cerca del original Quedan tres Escuché que Solpius era fuerte Así que golpea estas paredes y veamos Vamos Bien Siguiente Amarillo Él era más fuerte Bien Siguiente El mejor de todos Entonces este es falso Nap nap Bien Quedan dos Así que estoy arriesgando y matando al último Opila Estaba en lo correcto Entonces ¿Por qué estabas aquí? Odio a Garden of Bambam y hice pelea de sustos Bambam versus los monstruos más aterradores Hora de hacer la batalla final ¿Estás listo? Adelante Adelante Bien Bien Lo tenemos Vi todas tus caras reales Y ahora mejor escondete o te las mostraré Espera que Ron No puedo correr Me esconderé dentro O no Debo esconderme rápido Te veo Ella lo mató Debo esconderme Encontrarlos es muy difícil Debo encender los rayos X Veo a alguien ahí Bien El siguiente está aquí Ella está ahí Espera ¿Qué es esto? Agar ¿Dónde está? Corre Adiós cerdo Despliega un nuevo monstruo Bien Necesito encontrar el siguiente lugar Espera Este es el nuevo buscador No Aquí Pensé que había alguien aquí Pero te veo aquí No Creo que se fue Rápido Wow Perfecto Te veo Creo que sé dónde está No ¿A dónde debo ir? Corre Fácil Ven un nuevo monstruo O no Un nuevo monstruo Aquí Jugme en esta habitación No parece segura O no No sé dónde correr Wow ¿Dónde estoy? O no es mi fin Debo saltar Es la única opción Ah Él murió Todavía no Ja 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 Mientras tanto Estoy de vuelta Y es hora de hacer trampa en el escondite Drone ¿Qué es esto? Detengo Cuando él está haciendo trampa Es injusto Hora de deslizarse Espera No ¿Dónde debería esconderme? Aquí Ok Rápido Ahora camino Finalmente Estamos a salvo aquí por ahora Gracias, Bambalena Tienes una piscina aquí No parece normal Cierto, pero espera Mira detrás de ti ¿De qué estás hablando? Oh, no Stinger Ven aquí Oh, no Escondite rápido Tal vez aquí Ok Necesito encontrar un escondite Me pregunto si hay alguien aquí Oh, no Aquí ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Oh, comida No 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 Tienes una piscina Guau Guau Hey, ¿qué haces aquí? Yo me me escondite Ataque Aquí Guau Bonito lugar No De ninguna manera Corre ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vuelve por Karen Corre Guau Botón Guau es Esto es épico Sé a dónde fue Necesito refuerzos Estamos aquí No Ya vienen Debo salir Jukmen Siguiente poción Tengo suerte Bebé Bonito ¿A dónde fue? Oh, lo veo Es pequeño Huyo Fácil Guau Mientras tanto Puedo oler que alguien está aquí Espera Oh no Ella me encontró Ven aquí No Lo siento cerdo Pero es tu fin No Guau Encontré este lugar iluminado El buscador está aquí Debo tener cuidado Popcat dispara Oh, está bien Bonito Popcat Oh, no Aquí Guau El mejor escondite De todos los tiempos ¿Dónde estoy Y quién es este? Doctor Ahí viene ¿Cómo? Oh, no Me muero ¿A dónde fue? Un día después Bien Solo quedan cinco personas Para comer Desplegando dos monstruos Creo que este cerdo Es demasiado lento Para atraparlos Espera No Escóndete rápido Creo que este cerdo Es demasiado lento Para atraparme Espera Jumbo Están ahí abajo Hay uno Solo unos pollos Muelle, muelle, muelle No somos sus Like y suscríbete Para tener el huevo de oro Al lado de tu cama mañana Bye Have a great time Estaba tan cerca Una hora después Este sitio es horrible Jumbo Me me espera Somos nuevos buscadores Y te atraparemos Hermano y hermana lo atan Spot Piensa que no le encontraremos Oh no Voy a tratar de esconderme en la nevera Ahora Espera ¿Qué hay dentro? Poción ¿Qué? Debo beberla rápido Jumbo Le vemos Podemos verte Necesito hacerme más pequeña Estoy saliendo Oh no Rápido Moriré aquí No hay lugar para esconderse Jummente Regresa No Debo correr Guau Nuevo lugar Voy a Peopista Atrápalo ahora No Corre Desapareció Jummen Estoy dentro de él Hermano te lo comiste Oh lo siento mucho Salgamos de aquí Espera Sigo dentro de él ¿Lo atrapaste? Sí Estoy saliendo de aquí Jummen Espera ¿Cómo? Corre Aquí Desapareció Bien Necesitamos más monstruos Niños Entren Ahora Atrápenlos No Ya vienen Me esconderé Aquí Sé que está ahí Aquí Rápido Adiós Hey vuelve Somos tan gordos Ok lo hice Pensé que habías muerto Oh no importa Está muerta Hola Opila Escóndete Popca Escóndete Oh Jajaja No Ella murió ¿Crees que no sé dónde estás? Es tu fin Sé dónde estás ¿A dónde fue? Veinte segundos antes Necesito salir de aquí Oh Wow Oh no Escuché que Stinger murió Así que solo yo y Jumbo estamos vivos Creo que nadie me encontrará Jaja No Por favor Aquí Jumbo Ven aquí Si mami atrápalo Déjame en paz Ella está de pie perdedor Bien Jumbo murió Así que ahora debo sobrevivir y ganar Estoy vivo Pero ayuda Aquí Wow Estoy demasiado gordo Lo haré por ti mamá Oh no Él está entrando Wow Estoy a salvo aquí No por mucho tiempo Pero aquí seguro De ninguna manera Espera No hay manera ¿Qué diapositiva elegir? Extra Estoy en el tobogán Vuelve Oh no ¿Quién es? No Elijo este Oh no Es mi fin Oh no No hermano estamos aquí para ayudarte Imposible Wow hermanos Ganamos Gracias a todos por ver esto es todo por hoy Y recuerden Nunca se brindan chicos Bye Bye